Hola amigos, ¿cómo están? Yo espero que estén muy bien y bienvenidos a un nuevo video. Estoy muy emocionado. Hoy, primero de septiembre, salió por fin la serie de minifiguras de LEGO Marvel. Les juro que hace mucho, mucho no me emocionaba tanto. La verdad es que recorrí cuando menos 10 jugueterías, llamé a otras 35 y en ningún lugar había agotados o ya no les habían llegado, que en dos semanas, no sé qué. Encontré una juguetería que sí las tenía, les pedí que por favor, por favor me guardaran una cajita para poder ir por ella. Fui y, oh, por fin, aquí la tenemos. La encontré en un juguete y bici. Si tienen un juguete y bici local, llámenles a ver si también tienen series. Yo dejé bastantes, cuando menos dejé dos series completas, solo quería una cajita para grabar el video, pero dejé para todos los coleccionistas, claro que sí. Promoción claramente no pagada, vayan a la que les quede juguetrón, juguete y bici y leo de store. Pero sí les recomiendo que antes de darse la vuelta, llamen para confirmar que efectivamente tienen la serie. Y bueno, aquí la tenemos 100% selladita, nuevecita. Vamos a sacarla. Quiero, por favor, que vean el arte de la caja. Está bien, bien bonita. Está hermosa. Y confieso que nunca antes había tenido una cajita de series de minifiguras en mis manos. Me hace mucha ilusión, me hace muy, muy feliz por fin tener la primera. Y qué mejor que sea con más. Hoy vamos a abrir la caja completamente, trae 36 sobres y ver cuántas no salen repetidas, cuántas series completas no salen en una cajita. Y estoy muy, 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 muy emocionado. Además, también a lo largo del video les voy a ir dando tips para que cuando estén ustedes en la juguetería buscando las figuras puedan identificarlos por el accesorio. Seguramente será. Les voy a dar tips para que se lleven justo la que ustedes quieren. Como ustedes saben, las series de minifiguras, pues en teoría son sorpresa. Vienen así cerraditas. Y yo sé que lo que no queremos es tener figuras repetidas, así es que les voy a dar los tips. No se diga más. Vamos a empezar a abrir las bolsitas de minifiguras. Bueno, amigos, aquí tenemos la primera. Y si ustedes me siguen desde hace tiempo, sabrán que la que más me entusiasma de toda la serie de minifiguras es la de Spider-Man. Espero, espero de verdad que salga. No vaya a ser la de malas y no traiga ningún Spider-Man. Me daría mucha, mucha tristeza, la verdad. Pero, pero, yo tengo fe en que si cuando menos la serie completa debería estar... ¡Uy! ¿Quién creen que salga primero? Un segundito para que dejen un comentario. Yo creo que va a ser Wanda. Venga. ¡Ay, vámonos, vámonos! ¡Ah, amigos! La primera minifigura que salió es nada más y nada menos que... ¡Loki! ¡Ay, vean este Thor Rana o Thor, como le quieran llamar. Chulísimo, chulísimo. Trae su tacita de la TVA. Ok, empezamos muy bien, la verdad. La primera minifigura fue Loki, gran serie. Básicamente aquí en el instructivo podemos ver el catálogo de cuántas figuras son. Son 12 y pues nada, es como un pequeño póster. Acá atrás trae las instrucciones para armar las figuras que tienden a ser un poquito más difíciles. Digamos, la capa de Spider-Man. Las alas de Falcon yo creo que va a ser la parte más difícil de armar. Y aún así creo que va a estar bastante fácil. Venga, empezamos muy bien. Empezamos con un Loki. Obviamente yo creo que para reconocer a Loki, la parte esencial es la taza. Es la única minifigura que trae una taza. Es bastante, bastante reconocible. Vamos a ver esta segunda, a ver qué toca. ¿Qué toca? ¿Qué toca? ¡Ay! ¡Ah, ya salió Wanda! ¡Excelente, excelente! Yo pensé que esta iba a ser la primera, fue la segunda. Viene en una bolsita adentro. Yo estuve, la verdad, intentando reconocer cuáles eran. Y que vengan dentro de un... O sea, que traigan una bolsita adentro de otra bolsita lo hace un poquito complicado. La forma fácil para distinguir a Wanda, la verdad, son los poderes. Porque el cabello es un poco complicado. Lo podrías confundir con el de Capitana Carter, siento yo. Trae dos podercitos rojos. Yo creo que esa es la forma más fácil de distinguir a Wanda. Tercer sobrecito. Ya, por favor, dame un Spider-Man que ando ansioso, ansioso, emocionado. La tercera figurita es nada más y nada menos Falcon. Amigos, cuando hicimos el live para platicar de esta serie de minifiguras en Instagram, la mayoría dijo que Falcon era su figura favorita y entiendo por qué. Tiene un nivel de detalle de otro nivel. Y de hecho voy a tener que recurrir aquí al instructivo para ver cómo se arma. Va a ser muy fácil distinguir a Falcon. Busquen la pieza grandota. Esta pieza les va a decir qué es Falcon. Probablemente sea de las mejores figuras de Marvel que Lego ha hecho jamás. Vámonos con el cuarto sobrecito. Hasta ahorita ninguna repetida, eso es buena señal. Quiere decir que probablemente sí venga una serie completa. Fue chistoso. Cuando salió la serie de los Looney Tunes, había cajas que no traían al Coyote. Me daría mucho coraje que en toda la caja no viniera un solo Spider-Man, la verdad. Cuarta figura. Vamos a ver quién tocó. Y Monica Rambeau. Ok. Ok. Cuando hicimos también el live de Instagram, esta fue la figura menos querida, la que menos nos entusiasmaba. Y la verdad es que sí, probablemente sea la más fea de toda la serie de minifiguras. ¿Se agradece un nuevo personaje? Se agradece, claro que sí. Sin embargo, no trae impresión en las piernas. No sé. Y la verdad es que yo creo que era mucho más importante Agatha en la serie que esta figurita. Entonces, yo hubiera deseado Agatha, ni modo. Aún así no me quejo, les digo, es un nuevo personaje. Está cool. ¿Se imaginan que salga una serie así completa de golpe? Estaría increíble, la verdad. Quinta minifigura que vamos a abrir. Uy, ya salió. Las alas de Falcon. Les digo que esta es la pieza fácilmente distinguible. En teoría, estuve viendo videos de, pues, creadores de contenido de Lego de Estados Unidos, de Canadá. Y allá, 100% de la caja trae tres series completas. Sin embargo, estuve preguntando a varios amigos que también compraron su cajita para las colecciones. Y me decían que no siempre salían tres completas. Que a veces salían, no sé, cuatro Lokis, cinco Falcons. Esperemos que no sea el caso. Estaría increíble que si fueran tres series completas. ¡Sylvie! Ya, por el cocodriloqui. Esto también es bien fácil, bien fácil de distinguir. El cocodriloqui es inconfundible. Me gusta su cabello que trae ahí la coronita. Me gusta mucho, mucho el accesorio de cocodriloqui. Probablemente sea el mejor accesorio de toda la serie. Vámonos con otro sobrecito. Que no salga repetida, por favor. Que no salga repetida, por favor. ¡Ay, T'Challa! Excelente, T'Challa como Star-Lord. Lo pudimos ver en el segundo capítulo de la serie de What If. Gran capítulo. De hecho, hoy. Es que yo soy fan de Star-Lord, de Peter Quill en sí. Pero sí creo que T'Challa hizo un gran trabajo sufriendo de Star-Lord. Al grado de que convenció a Thanos de no hacerse el malo. Ok, va el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El octavo sobre. Octavo sobre, venga. Spidey, por favor. Spidey, por favor. Spidey, por favor. Venga, venga. Tensión, tensión. Ok, otra Sylvie. Venga, el cocodriloqui es inconfundible. Lo dejamos por acá. Lo armamos al final. Spider-Man, 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 por favor. Por favor. Spider-Man, Spider-Man, por favor. Venga, venga, venga. Sí, sí. ¡Otra Loki! No, ya denme Spider-Man. Me siento ponerme nervioso. Ok, llevamos dos Lokis, dos Sylvie's y dos Falcons. ¡Oh, no manche! Espero que se salga, espero que se salga. Ok, ya llevamos tres Lokis. Espero que sea el último Loki, porque si no, entonces no tendremos tres series completas, como en Estados Unidos. Necesito a Spider-Man, cazador de zombies. Por favor, por favor, por favor, por favor. Ya me puse nervioso. Me puse muy, muy nervioso. Ok, Gamora, venga. Una nueva, una nueva, por fin. Ay, madre mía, madre mía, chaval. Muchos de ustedes también me habían comentado que no les encantaba Gamora, que preferían poner a otro personaje. Yo, hasta eso, no la veo mal. Vamos a ver. Ya, por favor, dame a Spider-Man, por favor, por favor, por favor. Bueno, otra diferente, Cap Zombie. Venga, bienvenida. Bienvenidísima. El nivel de detalle que trae el escudo del Capitán América es simplemente brutal. Se nota que es del Capitán América Zombie. Está muy, muy detallado. Me gusta muchísimo. Necesitamos esa serie completa. Por favor, por favor, para la colección. Visión. ¡No! Uy, a ver, detalles técnicos. Corte la capa. Pobre visión. Perdóname. ¡No! Bueno, te dejaré aquí. Creo que tengo capas de repuesto blancas. Uy, venga, por favor, por favor, por favor, por favor. No quisiera cortar la capa de Spidey, así me hubiera dolido mucho. ¡Bucky! ¡Venga, Bucky, por fin! Trae también un escudo del Cap, me parece muy, muy buen detalle. Trae un cuchillito extra, entonces, venga. Ay, perdóname, visión. Sigo triste. Todos pongan F en el chat, por favor. ¿Quién es otra Mónica Rambo? ¡Ah, sí me dolió lo de visión! Se puede notar en mi cara, supongo. ¡Ah, y otra visión! Ok, ya tendremos a visión bien. Que su capita, que su no sé qué. Venga, venga. Es muy, muy bonita la figura de visión también. Muy bonita la figura de visión. Muy, muy bonita. Y con su capa bien más. Ay, sin tijeras, sin tijeras, sin tijeras. Ya nada más nos falta Capitana Carter. ¡Capitana Carter! Ok, la última figura en salir, efectivamente, fue Spider-Man. El universo me odia. De verdad, el nivel de detalle que trae el escudo de la Capitana Carter es brutal, brutal. Me encanta, me fascina. Amigos, nos falta solo una figura para tener la serie completa. Esa figura es Spider-Man. El universo me odia. Dios mío, por favor, por favor, que salga un Spider-Man. Por favor, por favor, ya. Quiero llorar. ¡Ja, ja, ja! Ya salió. Esto es muy fácil de distinguir. La tela araña. Ah, mira. Spider-Man, cazador de zombies, está en casa. Amigos, con esta figura de Spider-Man, que es la que más me entusiasmaba, completamos una serie. ¡Oh, sí, oh, sí! Estoy muy, muy feliz. Vamos a hacer un pequeño corte para ya acabar de armar estas y ver qué nos salió. Ya tenemos la serie completa. ¡Uf, uf! Pequeño corte. Bueno, amigos, ya abrí todas las bolsas, menos una. En teoría van tres series completas. Falta una Wanda. Tengo fe en que sí será. Sería muy loco que justo Wanda fuera la equivocada. Y, dicho y hecho, tenemos a Wanda. Tenemos tres series completas de minifiguras. Estoy muy, muy feliz por ello. De verdad que sí. Vamos a hacer el review de cada una de estas figuritas. Vamos a darle una calificación. Las vamos a ir poniendo de la más fea a la más bonita, ¿va? Para que vayamos de la peor a la mejor. Voy a ser objetivo. Spider-Man no va a ganar el primer lugar, aunque es la que más me gusta a mí. Objetivamente, creo que no es la mejor de la serie. Y también me encantaría que mientras las vamos calificando, ustedes me dijeran cuánto le ponen a cada una de estas. Ok, amigos, vamos a arrancar con Monica Rambeau. Yo creo que es la peor figura de toda la serie. Es cierto que tiene un buen plus, que es la impresión en los brazos. Sin embargo, las piernas no traen ningún tipo de detalle. Sí trae doble expresión. Aún así, repito, siento que el espacio de esta figura debió ser ocupada por Agatha. Fue un personaje mucho, mucho más importante en la serie. Y también hay que decirlo, su accesorio es deplorable. Lo único que la salva de haber sido una figura de cinco es que es un personaje nuevo. Eso lo vamos a tener en cuenta siempre. No habíamos tenido ninguna versión de este personaje, así es que le da un pequeño plus. Sin embargo, aún así, yo le voy a dar una calificación de seis. Pasó de panzazo. La figura no me enloquece. No me encanta. Creo que es la más chafa de toda la serie. Continuamos con Sylvie. Yo sé que a muchos no les va a gustar que la ponga en penúltimo lugar. Pero es que miren, las piernas no traen detalle. Es cierto que también trae impresión en brazos. Está muy bonita. El accesorio de Cocodriloki me parece simplemente brutal. Aunque hubiera estado increíble que le pusieran unos cuernitos. Pero más allá de eso, la figura de Sylvie es muy, muy sencilla. Está chida la coronita que le pusieron ahí en el cabello y eso sí. Pero yo creo que una capita le hubiera venido muy bien. Impresiona en las piernas. No entiendo por qué no se la pusieron. Casi todas las figuras de la serie la traen. No se la pusieron tampoco los cuernos de Cocodriloki. No sé. A ver, es cierto. Sylvie es probablemente la protagonista junto a Loki de la serie. Un gran personaje que creo que merecía una mejor figura. Aún así, no creo que sea fea. Sin embargo, no está al nivel de las siguientes. A esta figura le voy a poner de calificación un 7. Trae su doble expresión de rostro. Pero sí siento que queda de ver. A lo mejor una capa le hubiera subido 0.5 de calificación. Por el momento yo la dejo con su 7. Esta figura está muy bonita. Trae detalle en las piernas. Trae el accesorio de Thor Ranna. Que me parece simplemente espectacular. Su tacita de la TVA. Su chamarra que dice variante. Es una figura muy, muy buena. De verdad, es muy, muy adecuada. ¿Por qué la puse tan abajo? Simplemente porque las otras me parecen un pelitito mejor. Miren, esta figura no trae impresión en los brazos. Contrario a lo que traía Monica Rambeau y también Sylvie. A lo mejor con la impresión en los brazos la hubiera subido de puesto. Porque el accesorio de la ranita me parece simplemente espectacular. La figura que está empatada en el siguiente lugar es Bucky. Es una figura muy bonita. Trae el nuevo escudo del Capitán América. Su cuchillito. El brazo wakandeano me parece simplemente espectacular. De verdad, está muy precioso. Es muy adecuado. Muy cercano a lo que vimos en la serie. Es una figura chulísima. Yo sé que muchos son fans de Bucky. Y esta es su oportunidad de tener una de las mejores figuras de este personaje. Por tan solo 100 pesitos. Vale mucho la pena. 7.5. Continuando con los ochos tenemos la figura de Wanda. A muchos, a muchos de verdad no les gustó la coronita. A mí me parece bastante adecuada. Es una buena manera de resolver el problema de la coronita. Y que no sea una pieza que se sobrepone y se te pueda perder. Sin embargo, la veo muy sonriente. Cuando Wanda se hizo Scarlet Witch estaba enojadísima. Enojadísima porque Agatha se había metido con su familia. No me la imagino ahí toda feliz con los ojos rojos. La verdad. Sin embargo, vean ese torso. Está precioso. Las manguitas que traen los brazos. A mí me parece una gran figura. Pero no creo que su carita vaya acorde. Además, los poderes son poderes sencillos. Creo que ahí pudieron ponerle algo mejor. Aún así, creo que se merece un buen 8 de calificación. Una figura muy bonita. Llegamos a los 8.5. Les decía al inicio del video que a muchos no les había gustado. Pero es que vean esa impresión en los brazos. Es brutal. La impresión en las piernas está preciosa. El cabello además tiene los mechones morados. El accesorio puede que sea un poco chafita. Es una espada. Pero tampoco es como que podría traer otra cosa. Es una figura muy bonita. Yo sí le voy a dar su 8.5. Me parece muy, muy bella. Trae la armadura tipo Thanos. Ah, no sé. Me gusta. Es que además me gusta mucho el dorado. Eso puede ser que le esté dando más puntos de los que debería. No sé. Por favor, déjame un comentario diciéndome si tú crees que de verdad merece un 8.5. Yo sí creo que lo merece. Está hermosa. Entrando también con 8.5 tenemos el Capitán América Zombie. Por todos lados tiene marcas de batalla. Es simplemente espectacular. Si hubiera tenido piezas que brillaran en la oscuridad, podría haber sido la segunda mejor figura de toda la serie. Sin embargo, creo que queda bien en este puesto. Tiene impresión en los costados de las piernas. Es una figura chulísima, chulísima. No se van a arrepentir de conseguirla. El escudo me parece brutal. Por desgracia, no trae otra expresión. Me hubiera encantado que trajera doble expresión. Se la podrían poner sin problema porque la tapa el casquito. No se la pusieron. No se. Creo que un 8.5 es bastante justo para esta figura. Está muy muy bonita. Y la verdad sí siento que le faltó la parejita. Un Iron Man, por favor, en el futuro. Danos los Lego, por favor. Un Iron Man zombie. Te lo pido, te lo imploro. Y como fan de Spidey, también un Spidey. Vamos a subir un poquito de calificación. Visión 8.75. Creo que es justo esta figura de White Vision. Me enloquece. Me gustan muchísimo los detalles en dorado. Yo sé que estrictamente se ve gris. Pero les juro que ya teniéndola en persona, no le van a poner ningún pero. Está preciosísima. Los detalles en las piernas, en los brazos. Puede que el accesorio no sea lo más adecuado. Sin embargo, yo hubiera pensado que Visión ni siquiera iba a traer accesorios. Nos pusieron ahí una computadora. Se agradece. Está simplemente brutal. Chulísima, preciosa. De verdad, me encanta. Ya la chulé muchísimo, pero es que vean esta hermosura de figura. ¡Ah! Me enloquece. De verdad, está muy, muy bonita. White Vision es de mis figuras favoritas. Ya nos ponemos con calificaciones casi perfectas. Tachala siendo Star Lord. Le voy a poner un 9. Esta figura me sorprendió más de lo que pensé. Trae detallitos en las botas. Pero no solo trae ahí el doble molde de la botita. Trae sus armas ahí al costado. No las había visto hasta ahorita. Está brutal. Me encanta que traiga su casco con los detalles en moradito. Su chamarrita morada. Que además, le puedas quitar el casco y que traiga la cara de Tachala. Y un pelito. Además, esas pistolas que trae nunca se habían visto en este color. Es una figura tremenda. Brutal. Me encanta. Además, también confieso que amé a Tachala como Star Lord. Fue la mayor sorpresa de esta serie de minifiguras. Y miren, la puse tan alto. Aunque no trae impresión en los brazos. De verdad, de verdad. Vale muchísimo la pena. Le perdono los brazos porque las botitas están espectaculares. Arrancamos el top 3 con la Capitana Carter. Es una figura brutal. Le voy a poner un 9.5. ¿Por qué no 10? Porque las otras me gustan un poquito más. Sin embargo, si tú no eres fan de las dos que faltan, esta podría ser un 10 rotundo para ti. Sin ningún problema. De verdad, sin ningún problema. Vean esa impresión en los costados de las botitas. La impresión de los brazos. El escudo. Dios mío, por favor, vean esa chulada de escudo. El nuevo tercer acto, que realmente son dos piezas, pero son así como fosforescentes, con brillitos. Se ve muy, muy bien el detalle en la parte de atrás. La doble expresión. El cabellito está chulísimo, chulísimo. Es perfecto para esta figura. Ay, Capitana Carter, Capitana Britania. Sin duda alguna eres increíble. Me encanta esta figura. No hay más que decir. Yo sé que cada uno de nosotros podríamos hacer un top con las figuras que más nos gustan. Sin embargo, la Capitana Carter entra en el top 3 de todos sin discusión alguna. Algunos las pondrán en el primero. Otras en el segundo. Yo la puse en el tercero. Pero del tercer lugar no baja. Eso se los aseguro. Está brutal. Vámonos con la segunda mejor minifigura de toda la serie. Spider-Man Cazador de Zombies. Está simplemente preciosa. Posiblemente sea la mejor minifigura que hemos tenido de Spider-Man hasta la fecha. Cuando menos considerando el traje rojo con azul. Está brutal. Los lanzatelarañas. Las piernitas. Vean esas botas. Trae impresión también en los costados de las piernas. El torso está increíble. Increíble. Trae como sus cartuchos en el cinturón. Trae la carita humana. Y también trae la carita con máscara. Trae una telaraña. ¿Qué otro accesorio podría traer Spider-Man sin una telaraña? Trae una capita. Me parece simplemente precioso. Ahora, ¿por qué no le puse 10? Porque creo que solo puede haber un 10 en toda la serie. Y el 10 indiscutiblemente se lo va a llevar la siguiente figura. Que podría ser, sin duda alguna, una de las tres mejores figuras que ha hecho Lego Marvel en toda la historia. Ojo, este es el mejor Spidey. Va a tener un lugar en mi corazón. Siempre está chulísimo. Y a mí me gusta más. Sin embargo, siendo objetivos, la siguiente figura tiene mucho más detalle. Sí, amigos, adivinaron la mejor minifigura de todas. Es nada más y nada menos que el Capitán América. Sam Wilson, Falcon. Vean esas alitas. Están simplemente preciosas. Trae un montón, un montón de detalle. El accesorio de Red Wing, el escudo del Cap. Trae impresión en los brazos. Impresión en los costados de las piernas. En las mismas piernas. La carita está brutal. Antes no me gustaba el cabello, pero la verdad es que ya teniéndolo aquí cerquita, viéndolo de frente, queda muy bien. De verdad queda muy, muy bien. Es una figura a la cual yo no le cambiaría absolutamente nada. Es perfecta. Es la favorita de la mayoría. El nuevo escudo, de verdad. Me encanta. Me encanta. Las alas están brutales. Si Lego pusiera ese nivel de detalle en todas las minifiguras, todos los coleccionistas estaríamos increíblemente felices. Es que no, no, no. De verdad, vean eso. Vean las mangas. Ay, Dios mío. De verdad, no puedo creer que por 100 pesos mexicanos que serían como 5 dólares podamos tener una figura así de preciosa. Lo único que puedo decir al respecto es Lego, muchísimas, muchísimas gracias, te rifaste. Bueno amigos, con eso llegamos al final de este video. Lo disfruté muchísimo, muchísimo. Hoy fue un día súper, súper atareado. Les digo que desde la mañana estuve llamando jugueterías. Nadie las tenía, agotadas, no les habían llegado, etcétera, etcétera. Le encontré una, me lancé por ella, llegué a grabar el video. Y bueno, todo esto para poder traerles el video justo el día del estreno de la serie, primero de septiembre. Me encantaría nuevamente, si es que no lo has hecho, que me digas cuál es tu figura favorita de toda esta serie. Te invito a que te suscribas. Si no te has suscrito, a mí me ayuda un montón. Si disfrutas los videos, de verdad, de verdad, me ayudas muchísimo. Y quiero agradecer públicamente a las personas que se han hecho miembros del canal. De verdad, muchísimas gracias. Sus contribuciones ayudan a que yo pueda seguir trayéndoles contenido. De verdad, qué chido que se hicieron miembros. Eso significa que les gusta mucho el contenido. Yo voy a seguir trabajando por traerles la mejor calidad posible. Creo que no me queda más que decir. Muchísimas, muchísimas gracias por llegar al final del video. Espero que lo hayan disfrutado. Lo hice con todo el cariño del mundo. Sigo muy, muy emocionado, de verdad. No saben cómo quería esta figurita de Spider-Man, de verdad. Estoy enloquecido, me encanta, la amo. Como siempre, acá les dejo dos videos que creo que les podrían interesar. Muchísimas gracias. Nos vemos en unos días con un nuevo video. Adiós.